Todo México padece de pobreza, pero hay zonas en las cuales la devastación por tanta escasez es tal que no alcanza para comer dos veces en el día, mucho menos para que los niños puedan tener un buen presente, algún regalo como es habitual que los padres realicen con los hijos. Sinaloa es un estado afectado gravemente por la inseguridad, lo cual obliga a muchos negocios a cerrar haciendo que las madres de familia busquen su sustento, algunas vendiendo alimentos preparados por ellas, otras vendiendo tejidos. Una de las colonias más afectadas por ir contra la más dura de las circunstancias, el poco y casi nulo ingreso económico, es la región llamada Bicentenario. Gente desesperada durante la pandemia por no encontrar nada y es que la carencia es total. Salir a buscar trabajo no funciona, nadie da empleo, y mucho menos en zonas donde la única fuente de sustento es crear algo propio. Un círculo sin salida, un área olvidada, no obstante, un movimiento que siempre se involucra con las más grandes necesidades y con las personas más vulnerables es unisocial y se empeñaron en trasladar el socorro de mayor urgencia. Alimentos. Como si se tratase de una acción similar a un plan de emergencia, miles de enseres colocados en cientos de bolsas fueron distribuidos a todo el sector de personas que se agrupó para ser parte de tal satisfactoria ayuda. Las personas beneficiadas solo pudieron hablar con gratitud en el alma, nadie, solo ellos saben que es pasar hambre y no tener a quien acudir para ser ayudados, algo que de forma inesperada se encontraron de la mano de Unisocial. Les doy mil gracias por acordarse de aquí, Ampliación Bicentenario, de apoyarnos con lo que pueden, acordarse de los niños, que es un detallo muy grande para ellos porque realmente a veces que no les amanece nada, no tienen algún detallito así. Gracias por los alimentos. Muchas gracias por haber venido y traernos el apoyo hasta acá, hasta Ampliación Bicentenario. Muchas gracias, poca gente se acuerda de nosotros. Y gracias por traernos para los niños. Nos sirve de muchísimo, nos sirven por alimento, para darles a nuestros hijos. Gracias. La labor de Unisocial va de la mano con las donaciones que usted realiza. Sea parte haciendo una donación monetaria escaneando el código QR que está en su pantalla. O bien, lleve enseres no perecederos desde comidas para bebés como leche en polvo o papillas, también comida enlatada como atún, frijoles, sardinas, aceite, azúcar, sal, otro tipo de colaboraciones, donar juguetes, ropa, zapatos o cobijas en buen estado y llevarlos a los centros de acopio de la Universal más cercana a su domicilio.